Complejo Salsa 54 y Salidas presenta todos los viernes al Gordo Regalón de los 107.1 FM Ven a ganar premios toda la noche y a reír con las ocurrencias del Gordo Regalón Y a clasificar al Campeonato Nacional de Karaoke Clasifican 5 por semana para la semifinal del mes Viernes 27 de marzo donde clasifican 5 a la gran final del Campeonato Nacional de Karaoke La costumbre del hispano es salir a vacinar Complejo Salsa 54 y Salidas presenta todos los viernes al Gordo Regalón de los 107.1 FM Ven a ganar premios toda la noche y a reír con las ocurrencias del Gordo Regalón Y a clasificar al Campeonato Nacional de Karaoke Clasifican 5 por semana para la semifinal del mes Viernes 27 de marzo donde clasifican 5 a la gran final del Campeonato Nacional de Karaoke La costumbre del hispano es salir a vacinar Clasifican 5 por semana para la semifinal del Campeonato Nacional de Karaoke Clasifican 5 por semana para la semifinal del Campeonato Nacional de Karaoke Clasifican 5 por semana para la semifinal del Campeonato Nacional de Karaoke